Continuar con más, esta vez información política desde el Congreso de la República. Nuestro compañero Álvaro Cisneros tiene un recuento de lo que ha ocurrido a lo largo de la mañana en el Parlamento Nacional. Han habido novedades. Así es Paco, buenas tardes. Ha sido una mañana bastante movida en el Parlamento Nacional debido a una polémica que surgió el día de ayer durante la Comisión Agraria del Parlamento y que ha continuado esta mañana durante la sesión del Pleno. ¿Qué sucedió ayer? Durante una sesión de la Comisión Agraria, el congresista Héctor Valer y la presidenta de dicho grupo de trabajo, Vivian Oligos, tuvieron un intercambio de palabras bastante fuerte, una discusión, y el congresista Héctor Ventura de Fuerza Popular defendió a la presidenta de la Comisión Agraria. Ante esto, el congresista Héctor Valer indicó que el congresista Ventura debería usar falda para defender a la presidenta de la Comisión Agraria. Esa expresión, pues, fue catalogada como misógina, machista y también una forma de violencia de género, ¿no? Y esto ha generado controversia en las últimas horas en el Parlamento. Y esta mañana el congresista Valer explicó a qué se debieron sus expresiones, trató de disculparse, luego explicó el contexto en que lo dijo. Una justificación bastante extraña, la verdad, que vamos a escuchar a continuación lo que dijo el congresista Valer. La falda es un instrumento, o es una indumentaria de liberación de las mujeres. Y en cuanto al término de que se ponga la falda mi compañero, el congresista Héctor Ventura, yo creo que tengo que pedirle disculpas a él porque él no es militante del ejelativismo y el haberle dicho que se ponga la falda era porque las mujeres no necesitan que un varón las defienda. Las mujeres son tan capaces, o mejor, muchas veces en coraje y valentía que los hombres. Las mujeres solas se pueden defender, como siempre a lo largo de la historia la han hecho. Luego de estas explicaciones, antes de ingresar al pleno del Congreso, se generó todo un debate en la sesión plenaria y el congresista Valer volvió a tratar de explicar y justificar sus expresiones, pero también se generó el rechazo de las parlamentarias de las diferentes bancadas que condenaron las palabras del congresista Valer, que finalmente se disculpó con la congresista Vivian Olivos. Sin embargo, al final de esta discusión, la congresista Vivian Olivos, acompañada de otras parlamentarias de otras bancadas, indicaron que iban a denunciar al congresista Héctor Valer ante la Comisión de Ética. Escuchemos lo que mencionó. La agresión ya está, y de verdad, esto es realmente terrible, es terrible. Las disculpas las hace, ¿por qué? Porque los congresistas decían ética, ética, ética. Es por eso que lo hizo. Si hubiese sido de corazón, y espero que sean disculpas de corazón para que no vuelva a atacar o a ofender a otra mujer, pero de verdad, esto es lamentable, y creo que como representante de una mujer no debo pasar ningún hecho. El señor Valer, como el señor Bellido, y todas las personas que cometan un acto de agresión, no solamente a las mujeres, sino a cualquier persona, van a pasar a la Comisión de Ética que se va a conformar. El pedir disculpas no le da la capacidad para volver a dar la mano porque ya cometió el acto. El acto es un acto que es público y que ha sido visto por todo el país. Se aceptan las disculpas, pero va a tener que pasar a una comisión, y eso tiene que pasar en cada momento. Las mujeres no nos estamos victimizando, estamos poniendo por primera vez la unión de todas las bancadas para defender a todas aquellas peruanas que hoy también son víctimas y no tienen voz propia. Cabe precisar, Paco, que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, anunció que el día de mañana viernes ya se va a instalar de manera oficial la Comisión de Ética Parlamentaria, la cual ya está conformada por 17 parlamentarios. Esa es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Adelante contigo, Paco.